How they on these beats Trapaholics, real trap shit Estoy fumando la olla, sabes que soy salvaje Ganando dinero pero no tengo un traje No voy pa' la iglesia y le doy la ofrenda al padre Mi vida es dura y me la llevo al suave Estoy fumando la olla, sabes que soy salvaje Ganando dinero pero no tengo un traje No voy pa' la iglesia y le doy la ofrenda al padre Mi vida es dura y me la llevo al suave Estoy boleando en estos niggas como Kevin Durant Estoy fumando hierba y viene desde la oscura Su perra está conmigo en la cama y desnuda Tengo una E que nega y que es duda A saber el diablo que por viejo que por diablo Mi mente es dura como el motherfucking chapo Estoy boleando en estos niggas como Kevin Durant Tengo una granja con gallina que hermosura Estoy cipeando lindos, creo que es una locura Tu cipea pero sabes que es pura basura Me estoy cogiendo a tu perra, yo creo que es Cougar Por eso es que siempre me la cojo en la cuna Estoy fumando la olla, ya sabes que soy salvaje Ganando dinero pero no tengo un traje No voy pa' la iglesia y le doy la ofrenda al padre Mi vida es dura y me la llevo al suave Estoy fumando la olla, ya sabes que soy salvaje Ganando dinero pero no tengo un traje No voy pa' la iglesia y le doy la ofrenda al padre Mi vida es dura y me la llevo al suave